La trágica volcadura se registró sobre el camino de terracería que lleva de la comunidad del Freiler a la comunidad Matanonilla dentro del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El conductor de esta camioneta perdió el control de la unidad para volcarse aparatosamente cayendo a orillas del camino de terracería en unos cañales. Al lugar de los hechos acudieron voluntarios, sin embargo ya nada pudieron hacer dando parte a las corporaciones policíacas quienes tomaron conocimiento de esta lamentable tragedia.